Una Corte de Paz instaló la audiencia inicial en contra de 10 exfuncionarios salvadoreños, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Serén, por cargos de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes, entre 2009 y 2014. Una de las fiscales del caso, cuyo nombre fue reservado, dijo a periodistas antes del comienzo de la audiencia que la Fiscalía cuenta con suficiente material probatorio y que solicitará la detención provisional para los imputados presentes. A los tribunales llegaron el ex titular de Hacienda Carlos Cáceres, la ex ministra de Salud Violeta Menjíbar, los ex viceministros Hugo Flores y Erlinda Jandal, y el ex diputado del FMLN Calixto Mejía. Los ausentes en la audiencia son el expresidente Sánchez Serén, quien mandó a un abogado para su representación, y otras cuatro personas que se encuentran fuera del país y para quienes la Fiscalía ha solicitado que se gire orden de captura internacional. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Sánchez Serén habría recibido 530 mil dólares como sobresueldo cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes, mientras los otros exfuncionarios habrían recibido cantidades que oscilan entre los 100 mil dólares y los 500 mil dólares. Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.